Porque las cabalgatas deben dejar beneficios a los sonorenses, además de la fiesta y convivencia. El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, anunció una inversión de 64 millones de pesos en diferentes obras entre Imuriz y Magdalena, en el marco de la cabalgata por la ruta del misionero Eusebio Francisco Quino. Con anuncios de recursos, pláticas amenas, bromas, risas, cruzando el río Magdalena en compañía de miles de ciudadanos de la región, el gobernador Padrés mencionó que es la mejor manera de conmemorar al misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, con obras que beneficien directamente a los ciudadanos, a través de un modelo de colaboración municipalista entre el gobierno federal, estatal y municipal, de la mano con la sociedad para transformar Sonora. La solidaridad y el trabajo en equipo, así como la perseverancia, es el legado de este gran hombre que no debemos olvidar los sonorenses, mencionó Guillermo Padrés. El gobernador reiteró su compromiso con el presidente municipal de Magdalena, Melesio Chavarín Gagiola, al anunciar la inversión de 4 millones de pesos para la construcción de una capilla digna del tamaño de la obra de San Francisco Javier. El Ejecutivo Estatal adelantó que Magdalena de Quino será beneficiada con el programa Mi Barrio, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la cual se transformará una colonia rezagada de la localidad, con la pavimentación, construcción de banquetas y guarniciones, así como el mejoramiento de espacios públicos. El motivo para poder cabalgar el día de hoy es algo muy especial, porque motivos sobran muchas veces para poder hacer este bonito ejercicio. Pero el día de hoy lo hacemos en honor a ese gran hombre que acaba de cumplir 300 años de haber fallecido aquí en nuestras tierras. Un hombre que llegó aquí en 1687 a México y que dedicó toda su vida de ahí en adelante a enseñarnos cómo unirnos, cómo trabajar de la mano, cómo trabajar la tierra. Nos enseñó a leer y a escribir y nos enseñó sobre todo a ser un pueblo unido. Un hombre que ha dejado un gran legado y lo hizo precisamente a loco de su caballo. Desde que vivía el gobierno del Estado, me comprometí a que las cabalgatas le llevarían a todos los ciudadanos bienestar y desarrollo. Que no fuera nada más una fiesta para todos los que nos gusta montar, para todos los vaqueros, sino que realmente fuera a hacer un compromiso y ayudar a los municipios que nos hacen el favor de prestarnos su recorrido. Quiero decirles, y aquí sí lo hicimos, en Magdalena e Iboris, que vamos a hacer algunos compromisos con nuestros alcaldes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!